De los juzgados a la celda. En este furgón entraba ayer por la tarde en prisión la policía local Raquel Gago, la tercera mujer involucrada en el asesinato de Isabel Carrasco. Según publica el diario El Mundo, Gago entregó el arma en comisaría después de que algún compañero le alertara de que su amiga íntima, Triana Martínez, la había implicado en el crimen. Su abogado defiende que no hay razón alguna para que Raquel participara en el asesinato. Raquel no tiene nada que ver en estos hechos, es un cúmulo de circunstancias que en este momento han jugado en contra de ella pero que en breve se verá que no es así. Ha sido la primera noche para ella en esta cárcel de Mansilla de las Mulas, en León, la misma en la que permanecen desde el jueves Monserrat González, autora confesa de los disparos, y su hija Triana. Estas dos últimas se encuentran en dos módulos separados y comparten celda con otras reclusas para intentar evitar el suicidio. Desde la Diputación de León, todos los grupos políticos han acordado personarse como acusación particular contra las acusadas.